El proyecto yo lo sintetizaría como una especie de círculo vicioso. Es un trabajo que, mediante la pasión, empieza a hablar de la descomposición social que vivimos actualmente. Trato temas sumamente sensibles como el feminicidio, la locura, la soledad, el dolor por la incapacidad de poder ser uno mismo dentro de una sociedad sumamente hipócrita. Mi trabajo siempre ha sido multidisciplinario. La primera escuela en la que yo me desarrollé como artista fue en la pintura, en el dibujo y en el performance. La fotografía es un medio para mí de registrar esos actos que voy desarrollando y que uno al mismo tiempo con historias que escribo y que voy construyendo mediante la poética del dolor o de una historia que he vivido, un recuerdo, un sueño, un deseo o una fantasía. Mi trabajo nació a partir de un recuerdo que tengo de infancia, cuando estoy en la primaria. Y es algo muy interesante porque es un recuerdo que proviene de lo televisivo. Estoy viendo noticias y lo que anuncian es la muerte y el asesinato de un grupo de mujeres en el norte de México. Algo que a mí me parece que marcó mi vida porque me hizo darme cuenta que en el periodo en el que yo nací, es un periodo en el que mi país de origen estaba sumamente deprimido económicamente. Al mismo tiempo se había asesinado al candidato a la presidencia ese año. Durante esos sucesos empiezan a desaparecer mujeres en las calles de todo el país. Y sintetizo ese evento del caos y esa cultura del terror como el principio de una guerra no declarada. Descubro que quiero jugar y que quiero ironizar las ideas de Freud. Freud hablaba de las etapas o fases del crecimiento. La etapa bruja para mí es ese momento en el que las mujeres, algunas mujeres, nos decidimos a no ser el sostén de la familia, a no ser el corazón de la familia, a no hacer crecer a un hombre a nuestro lado, sino a construir una propia línea y una propia vida de existencia. Hasta la fecha sigue siendo un conflicto el existir por ti mismo. Para mí el trabajo es un trabajo de responsabilidad. La filosofía dantesca para mí revela mucho de mi imaginario. Él habla de los infiernos. La naturaleza humana para mí o en mi visión particular del mundo está sesgada por la idea del autoexterminio, del asesinato, del herir al otro. Creo que tal vez soy un poco nietzscheana en muchos sentidos. Mi trabajo es claramente feminista, pero al mismo tiempo contiene muchos microuniversos que van explotando. El haber trabajado durante varios años en esos temas, el haber sido activista también de la comunidad lésbico-gay, me permitió tener un bagaje que realmente me hace entregarme y entender que lo que está pasando en el mundo, no exclusivo de México, sino también en países como España, Italia, Francia, que tienen un machismo muy arraigado, a lo mejor socialmente mejor construido o más suave, creo que hace falta sacarlo y juzgarlo y señalarlo con el dedo, pero también desde la fantasía, que la fantasía es la herramienta más inteligente para la memoria de ejemplificar o de proyectar una idea desde mi particular opinión.